Flor de las flores Flor de mi amor Vente conmigo y dame tu amor Flor de las flores Flor de mi amor Vente conmigo y dame tu amor Yo fui a tu casa Y no te vi Quien me lo manda Yo me dormí Yo fui a tu casa Y no te vi Quien me lo manda Yo me dormí Vuelve Vente mi vida La dueña De mis amores Ven y ven Flor de las flores Ven a hacerme feliz Si te preguntan si te amo yo Pronto contesta y diles que no Si te preguntan si te amo yo Pronto contesta y diles que no Vuelve Vente mi vida Vente mi vida La dueña De mis amores Ven y ven Flor de las flores Ven a hacerme feliz Vente mi vida Vente mi vida Y no te vi